Bienvenido o bienvenida, te traigo buenas noticias de Test Drive Unlimited Solar Crown. El equipo de TDU Solar Crown ha mandado una carta del Solar Club, como así la llaman, esta siendo la primera carta que recibiremos de forma mensual hasta la salida del juego a finales de este año. Saben que estamos ansiosos por tener más información del juego y nos aseguran que este es un proyecto que significa para ellos lo mismo que para nosotros. Es bueno ver las ganas que tienen de hacer algo bien. En este vídeo os voy a contar todo lo que necesitas saber de este análisis escrito, mostrándote las nuevas imágenes que nos adjuntan con él junto con gameplay de Test Drive Unlimited 2. En esta primera carta vamos a ver cómo será escoger un coche, comprarlo y customizarlo. Esto siendo factores clave en la experiencia de Test Drive Unlimited Solar Crown y que lo van a hacer un juego único. Vamos a tener una experiencia realista de un contesionario. ¿Y qué significa esto? Significa que comprar un coche no es una cosa trivial, recompensa los esfuerzos realizados para conseguir tu dinero y es una decisión que no puedes tomarte a la ligera, como en la vida real. Quieren que cada coche que tengas sea algo que ames, que sea una extensión de ti mismo y en resumen que escoger un coche va a ser un momento importante del gameplay y tendrás que escoger bien cuál va a ser tu siguiente aliado en las próximas carreras. Nos van a ofrecer esta experiencia con multitud de concesionarios donde ir a ver los coches con tu dinero listo en tu cartera para ser invertido en el coche elegido. Una vez lo hayas escogido, será momento de personalizarlo a tu gusto con la customización oficial de la marca, ya sea con la pintura exterior, las llantas o la tapicería del interior. Tendremos una buena variedad de coches y tendremos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Quieres un americano, un japonés o un europeo? ¿Un coche de diario o un supercoche? ¿Un todoterreno o un Grand Tourer? Las respuestas a estas preguntas están distribuidas en 14 concesionarios especializados en la isla de Hong Kong. Mientras que Lamborghini y Ferrari van a tener cada una su propio concesionario, como podríamos ver en el Test Drive Unlimited 2 y sus concesionarios de Audi, Mercedes y Ferrari. Alain Jarnou, director creativo, nos comenta que vamos a tener varios sitios especiales para ver nuestros coches, los cuales iremos descubriendo en localizaciones reales de la isla. Con esto imagino que se refiere a miradores y sitios donde podrán hacer fotos de los mismos junto con otros jugadores. A continuación nos confirma que a la hora de escoger coche en el concesionario tendremos una experiencia muy similar a la de TDU2, donde podremos andar alrededor de los coches, abrirlos y sentarnos en ellos, comparar estadísticas los unos con los otros y hasta probarlos, antes de decidirnos a comprar uno. Todo esto estando conectados con otros jugadores a los que podemos ver su personaje e interactuar con ellos. Si jugamos con ellos y hacemos rutas juntos, podemos conseguir bonificaciones dentro del juego, según Alain. Talleres. Tendremos talleres donde customizar nuestros coches tanto en lo estético, como en lo dinámico y mecánico. Nos comentan que podemos conseguir tanto mejoras de potencia como de conducción, pudiendo tener piezas que nos permitan tener coches más juguetones y que nos permitan derrapar. Nos comentan explícitamente el hecho de hacer largos derrapes, así que imagino que el rifting va a ser una parte importante del juego o al menos va a ser una parte que sí se pueda practicar. Tendremos 13 piezas de customización de rendimiento divididas en 6 categorías para los coches de combustión interna y 12 piezas divididas en 6 categorías para los eléctricos. Es curioso que tengamos esta diferenciación entre combustión interna y eléctricos. La verdad que parece que los coches eléctricos van a formar parte del juego en gran medida y no van a ser solamente uno o dos coches. A falta ver cuántos habrá. Estas piezas de customización mecánicas podrán ser simplificadas por si no tienes muchas nociones de mecánica y sólo que es más potencia o que vaya mejor el coche. Básicamente como hacíamos en TDU2 con las tres o cuatro stages de tuning que había. Stage 1 te dan 5 caballos, Stage 2 te dan 15. Básicamente como en la vida real si no quieres meterte muy en específico, en cambio que si cambio la culata, cambio el escape, cambio la inyección. ¿Eres un pudista y no te molan los vinilos? Ningún problema. Puedes mantener tu coche con los colores de casa, pero si te gusta ponerte creativo nos van a dar un editor de vinilos para hacer locuras con nuestros coches. Todas estas modificaciones van a tener una barrera de entrada que será nuestro nivel de jugador. A cuanto mayor nivel tengamos más modificaciones tendremos desbloqueadas. Una cosa muy interesante que nos dice Alain es que los talleres también van a tener un aspecto de comunidad donde podremos interactuar con otros jugadores y ver en lo que están trabajando. Me alucina esta parte. Sería genial estar con amigos y cada uno tuneando su coche y poder dar opinión y charlar mientras tanto vemos cómo trabajan en lo suyo. La verdad que esto por ejemplo lo podemos ver en Grand Theft Auto Online en la quedada underground que hay en el mapa añadida hace pocos años y la verdad que con los amigos estar ahí criticando o valorando lo que está haciendo cada uno es una cosa que al menos a los que nos gustan los coches creo que nos va a gustar un montón a todos. Por último pero no menos importante Alain comenta que la conducción de este juego va a poder ser fácil de coger y jugar con ella o inmersiva y que requiera tiempo para hacer que cada tuneo se adapte perfectamente a tu forma de conducción. Espero que esta parte valga realmente la pena porque se puede sacar mucho jugo de saber tener bien la mecánica y dinámica de un coche ya que no todos conducimos igual hay gente a la que le gusta más que sea juguetón detrás o que sea más estable y que vaya más sobre raíles del coche así que yo creo que esto es un punto muy importante a tener en cuenta el cual no pudimos ver en anteriores entregas. Bueno esto es todo lo que nos han comentado en esta carta mensual de marzo de 2023 si quieres saber más información al respecto del nuevo test drive o limited solar ground no dudes en suscribirte y valorar este vídeo cualquier duda o consejo déjamela en los comentarios un saludo y hasta la próxima chao